Esta es la realidad del señor Esparza. Cuando se habla en cosas positivas, tiene varias opciones. Cuando tiene que apretar el botón, vota en contra. Cuando tiene que descolgar el teléfono para hablar de presupuestos que benefician a los navarros, no lo coge. Y cuando tiene que escuchar los beneficios que las propuestas políticas de los gobiernos socialistas traen para los ciudadanos, desaparece. Esa es la realidad de esta derecha que no quiere derechos, pero que sí quiere controlar a los gobiernos con insidias, con mentiras o con insinuaciones. Eso es lo que no quieren los navarros y navarras. Pero esto es una buena noticia y esto se evidencia con hechos. Los que proponen y los que llevan a cabo los gobiernos del Partido Socialista en Madrid y en Navarra. Con sus socios progresistas, que es lo que más le molesta a las derechas en España y en esta comunidad. Las puertas que ellos dejan abiertas son por las que entran otros para hacer mejor los presupuestos y para atender a las necesidades de los ciudadanos, como es lo que hoy nos ocupa con la subida del salario mínimo profesional. Los hechos que mejoran la vida de la ciudadanía y reducen la desigualdad, esos son los que proponen este gobierno. La lucha de los gobiernos de Pedro Sánchez y María Chivite por mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras y lograr un reparto más justo de los beneficios empresariales que no han hecho más que empezar. Si una empresa gana 600 millones de euros más que el año anterior, ¿por qué esa ganancia va solo a manos de unos pocos? ¿Por qué se recompensa al consejero delegado, al consejero de administración, al director financiero, pero no a las dependientas, a los transportistas, a los administrativos o a los reponedores? ¿No tienen ellos también parte del mérito? Hoy ya hemos empezado a vislumbrar cuáles son los grandes beneficios de la banca. Mientras las derechas votan en contra de la subida del salario mínimo interprofesional, hoy ya Banco Inter nos anuncia que tiene un beneficio récord de 840 millones. Y la semana viene vendrá CaixaBank y luego vendrá el BBVA. Y luego, y luego, y luego, eso no les importa. Y cuando hay un impuesto para esas grandes fortunas y para esas bancas y para esas energéticas, ¿las derechas vuelven a votar? No. Y nosotros decimos que vamos a seguir luchando por mejorar la condición de vida de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y de nuestra tierra. Y que esa subida del SMI tiene que ser reforzada. Y que no tiene que ser rechazada por la patronal. Y ahí es donde vamos a estar los socialistas y las socialistas. Luchando por la clase trabajadora. Mejorando sus condiciones laborales. Y mejorando sus condiciones de vida. Para eso estamos en política y por eso estamos en política. Para escucharles y para plantear propuestas que mejoran sus vidas en el día a día. Ahí nos encontrarán a este gobierno y al gobierno de Pedro Sánchez y conjuntamente a los socialistas. Ya sabemos dónde le vamos a encontrar a la derecha española y Navarra. Siempre en el mismo lado. Contra los trabajadores y contra las mejoras de las condiciones laborales. Vaya concluyendo, señor Torre. Contra las condiciones laborales que benefician al conjunto de la ciudadanía Navarra. Muchas gracias.